Hola mis amigos hermosos, qué bueno que están en este día aquí conmigo. Este día les voy a enseñar un maquillaje súper simple, súper rápido. Está lleno de productos que me encantan y productos que son de la farmacia y productos un poquito más caros de lujo, pero me encanta este look. Es bien simple, me tomó como 10 minutos para ejecutarlo y tú también vas a poderlo hacer si practicas. Estos son pasos muy chiquitos para que tu piel se sienta muy fresca y bonita todo el día, pero es muy muy simple y muy clásico. Si no te gusta ponerte mucho maquillaje, este es el maquillaje para ti. Vamos a preparar los labios con un balsamo labial de Laneige. Es un producto nuevo, está hermoso y te deja los labios así como si tuvieran mentita. Luego vamos a poner este producto de Marc Jacobs que ayuda a que minimicen el look de tus poros. Y también me encanta poner el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Este es un producto excelente, te lo puedes poner abajo de tu base, te lo puedes poner arriba como highlighter. Yo me lo pongo con una brochita así y me encanta como me deja, siento que mi piel está radiante y lista para la base. La base que me encanta ahorita es de L'Oreal, está bien bien barata, parece como tu piel, pero te cubre muy bonito. A mí me gusta usar una Beauty Blender que esté mojadita y la exprimo, pero me la pongo así y me encanta como me deja la piel. Este corrector, amigas, es de cosas, está hermoso. Tiene una cobertura mediana, pero te deja la piel radiante. Está cremosísimo este producto y es una de las marcas que son Clean en Sephora. Me encanta porque lo puedo poner en toda la carita para iluminar y también lo puedo usar abajo de mis ojitos. Yo tengo 37 años y a veces cuando me pongo un corrector abajo de los ojos como que se me ven mis arruguitas. Con este es el único que minimiza eso. En toda mi jornada de hacerme maquillajes, este ha sido el que más me ha gustado. Lo puedes combinar muy bien con el resto de tu base y se ve hermoso. Este es uno de los productos que me encantan para usar para broncear y darle contorno a la carita. Me encanta que está en un botecito que lo puedo llevar cuando vamos de viaje. Lo puedo meter en mi makeup bag y no se hace feo. Es cremoso y lo puedes mezclar muy bien en tu piel. Me encanta, me encanta, me encanta porque este color para mí me va muy bien con mi complexión. Ahora que ya tenemos todas las cremas en la cara, vamos a pasar un base en polvo que me encanta. Esta es de L'Oreal, está en la farmacia. Es una cosa divina, te hace que los polvos no se te vean. Me encanta. Ahora también tengo esta que me pongo en mis párpados porque a veces como que se sienten muy grasosos. Ahora vamos a empezar con las cejitas. Este es uno de los productos que he comprado más en toda mi vida. Tú por favor hazme un comentario ahí abajo y déjame saber cuál es tu favorito que has comprado over and over. Ahora vamos a broncear la carita. Esta paleta de Marc Jacobs está excelente. Es una cosa genial porque tienes tres cosas. Tienes tu bronceador, tienes tu iluminador y tienes un rubor hermoso, precioso. La cosa más hermosa que has visto en tu vida. Qué dramática soy, ¿verdad? Me encanta poner el iluminador en mis ojos. También me lo pongo con el dedito para que abra los ojos y los haga ver así muy bonitos y románticos. Luego agarro un poquito del bronceador y pongo en el párpado porque no me gusta todos los días tener mucho, mucho en el párpado. Pero con este se ve bonito. Luego pongo el rubor que con este es la cosa más hermosa que he visto. Me da tanta felicidad ponérmelo. Es un color hermoso. Ahora agarro mi cuchara. Se me olvidó tener mi eyelash curler. Entonces agarro una cuchara. ¿Alguien más? Y al final de todo vamos a poner un spray que me gusta de Charlotte Tilbury. Está hermoso. Huele bien rico. Y luego nos vamos a poner la máscara de Rimmel. Esta me encanta. Es de la farmacia. Es de L'Oreal. Se llama Telescopic Mascara. Y me encanta porque hace que tus pestañas se vean bien largas, bien hermosas, separaditas, preciosas. Si te manchas con el Rimmel no hagas nada. Deja que se seque y con un bastoncito de algodón lo puedes quitar muy fácil después de que se seque bien. Tomar un poquito de polvo translúcido de Laura Mercier. En una brochita chiquita le voy a quitar el exceso. Y nada más poquito abajo de los ojos para asegurar que todo esté en su lugar. Y si hay alguna otra área le puedes poner. Me encanta también quitarme el resto de lo que me puse en los labios para ponerme mi labial favorito. Este de YSL. Está hermoso. Huele riquísimo. Está hidratante. Y me encanta el color. Muchas gracias por ver este video. Te quiero mucho. Espero que sepas que tú eres digna de amor y conexión. Y que Dios te ama con todo su corazón. Nos vemos el próximo... ¿Próxico? ¿Qué es próxico? Nos vemos el próximo miércoles. Y Dios me da licencia. Adiós.